La canadiense Don Strickland se convirtió hoy en la tercera mujer en recibir el Premio Nobel de Física, 55 años después de que fuera galardonada la estadounidense de origen alemán María Goebert Maya, un camino que inició en 1903, la francopolaca Marie Curie. Tenemos que celebrar a las mujeres físicas porque están ahí fuera, señaló Strickland, quien se dijo orada de ser una de esas mujeres, en una breve conexión telefónica con Estocolmo tras anunciarse el Premio. Strickland, que se lleva el galardon por su primera investigación publicada en una revista científica, comparte una mitad del premio con el francés Gerard Moreau por su método para generar impulsos ópticos ultracortos y de alta intensidad, mientras la otra mitad del galardon es para el estadounidense Azur Askin. Los premios Nobel en las categorías científicas han sido otorgados hasta ahora, en una abrumadora mayoría hombres, mientras que las mujeres están algo mejor representadas, aunque siempre por debajo de ellos, en categorías como literatura o paz. Entre 1901 y 2017 sólo 49 mujeres se cuentan entre las laureadas en todas las categorías y, en el caso de la física, de los 210 premiados hasta hoy sólo tres han sido científicas. La pionera fue Marie Curie, que recibió el galardón en 1903, compartido con su marido Pierre Curie y en reconocimiento a los extraordinarios servicios que han prestado sus investigaciones conjuntas sobre los fenómenos de radiación descubiertos por el profesor Ari Becquerel, que fue el tercer ganador. Curie repetiría premio, en este caso en la categoría de química y en solitario en 1911, en reconocimiento por sus servicios al avance de la química por el descubrimiento de los elementos radio y polonio, así como por el aislamiento del radio, y el estudio de la naturaleza y compuestos de este notable elemento. Hubo que esperar 60 años para que el premio de física recayera de nuevo en una mujer. Fue en 1963 cuando María Gerbert Maya lo logró junto a Eugene Paul Wigner y Jan Jensen por sus descubrimientos sobre la estructura de las capas nucleares. Ellas son las otras mujeres ganadoras de un novele entre las mujeres laureadas. Con el novel a lo largo de su historia están nombres como los de Rigoberta Menchú y Malala Yozazay, en paz, Alice Manrou o Gabriela Mistral, en literatura, o François Barres y Nozzi y Rita Levi Montalcini, en medicina. La última vez que una mujer subió al escenario del Conceptus de Estocolmo, donde se entregan todos los nobles salvo el de la paz, que se da en Oslo, fue en 2015 cuando la China you Yotou recogió el galardón de medicina. El secretario de la Real Academia Sueca de Ciencia, Goran Ká. Anson dijo hoy en la rueda de prensa en la que se anunciaron el premio de física que no disponía del porcentaje de mujeres nominadas en las categorías científicas, aunque es pequeño, eso es seguro. Sin embargo, recordó que la Academia anunció recientemente medidas para animar a que haya más nominaciones de mujeres, porque no queremos perdernos a nadie. Unas medidas, que forman parte de un largo proceso, por lo que no tienen efecto para el premio de este año, indicó punto la física Olga Botner. De la sueca Universidad de Utsala, una de las expertas presentes en el anuncio de los Nobel, explicó que el porcentaje de nominadas refleja el número de mujeres que trabajaban en ciencia hace 30 o 40 años, que son las personas a las que se están premiando ahora. Gracias por ver el video.